En la mitad de la cancha estará Rodrigo Soria, Espósito Patronato, estaba presionando desde atrás Caruso, la metieron para Cachairo Buen quiste ahora, el jugador, Espósito, iba bien al piso, Espósito Brignone, otra vez para Ceballos, es buena esta, Ricaldini va para adentro, centro del área Señores, habrá tirado de esquina, llegaba Espósito, tirado de esquina para el patrón Oberman atrás, la tiene Cacheta, a ver, media vuelta de Cachete No se podía acomodar, no se podía firmar, Espósito con la pelota, la quiere Pombo Aparece por aquí, Orellana, se va cerrando por afuera el jugador, Espósito Caruso, Espósito, viene Cachairo, controla la pelota, Oberman Otra vez para Espósito Espósito, buena marca de Orellana, le metió bien el cuerpo, ganó bien la pelota Sale Montiel, entra para Espósito, otra vez para Montiel Río largo, Caruso que amortigua, saca la pelota en el fondo, otra vez el jugador Espósito Aruga la va sacando en el fondo, Espósito, uy que bien que la hizo Ceballos, la levantó Aquí está controlando la pelota, Cacheyro, no puede pasar Espósito, le queda recalando y va al piso Espósito, gana bien Pombo Oberman, dásela al 10, claro, pégale 10, pégale, ahí va, Espósito Ahora sí recupera, reclaman una mano, no existe la mano, dice Echenique, aquí está Espósito, la va limpiando bien Espósito Aquí está Pombo, buena pelota para Espósito, que bien el 10, eh, va Espósito, Espósito Caruso enganchó, mirá, se le fue ahora Recaldane, aquí está bien Espósito, va Caruso Sale el número 2, Orellana, jugando para quién, para Espósito, tocando para el 10, que la hace bien Pombo La cabeza de Maciel Cachete ¿Cuándo para Espósito? Soria Angelini Gana Espósito ¿Qué solo que apareció? Y no pudo Ni, Soria primero Sale Fernández La pelota pica, la tiene Espósito ahora Soria Ortiz Tierra con la marca, Espósito Salte García El partido no respiro, la tiene el número 5, la soltó de nuevo ahora para... Sobre todo en la mitad de la cancha Sobre el sector izquierdo, se maniobra el juego del bloque Atención, la tiene el número 5, le pega al arco Buscó sorprender a Grifo, dio el rebote y el... Vemos la reiteración Toma la pelota, Espósito, de buen remate Fuerte, bien ubicado Grifo El 10 es Pombo La tocaron para... Ahora... Para Espósito, Espósito que la soltó Sector izquierdo La tiene el conjunto De Dock Sud, Espósito La tiene el número 5, toca para Pombo Ahora sí tendrá que salir italiano, pero se repone El número 5, Espósito La toca sobre el sector izquierdo Mirá cómo clarificó el juego ¡Suscríbete al canal! El fondo del equipo deportivo italiano Atención, que viene ganando por el costado izquierdo Se viene Mareco, eh Pero está solo Ojo que García rompe por adentro Bien Espectacular El cierre de Espósito Doble esfuerzo del volante central del Dock Qué jugador de Espósito La verdad La pelea toda Sacrificado Que la carrera que la fue al día La pelota que viene recuperando Ahora Espósito Caenando por el doce Mirá cómo le hagan todo Le tiró ahí Alivir Tiene anticipando La mitad de la cancha Espósito La tiene ahora Metiendo esa pelota Espósito Qué buena pelota, eh Viene jugando la mitad de la cancha Se viene ahora Con todo Espósito Ahí la viene a buscar Miráca Molina Pero hay que llevar Allá Cortando izquierdo Ahora para que la tenga Trousler Ahí lo viene empujando Lugone Solito en el medio La viene pidiendo Espósito Que la viene atendiendo Allá solo a la derecha Se proyecta Montiel A ver Se viene Espósito Cambia costar de izquierdo Arriba Trousler de cabeza Con la pelota Dejando un hombre en el camino Tocando Ojo Espósito Que le llegan de atrás Se viene Espósito Cayó Espósito Pero igual le dio ventaja Tocando a la mitad Sí, está muy impreciso La tiene ahora Espósito Es buen jugador para mí Toca y quiere armar Juego con Pombo Que viene tocando ahora Para que la tenga Espósito Se viene Espósito Que viene abriendo El costado izquierdo Está abierto ahora Para Trousler Que toca hacia atrás Para que tenga Espósito A ver Levanta la cabeza Tiene tiempo para pensar Abre hacia la derecha Para que se venga ahora Entra Martía Martínez Engancha Con todo bien Espósito Pelota Espere, espere Que la viene a buscar Sandoval Pero ganó Espósito La juega para el medio Montiel La recibe Espósito Otra vez con Montiel Engancha Solito Lo tiene Espósito Por afuera Espósito Lo tiene Amaya Ahí está La tiene Espósito Espósito Que la mete hacia adentro La deja pasar Con eso Ya llega Trousler Eso con la pelota Engancha es adentro Juega adentro Para Espósito A ver Espósito Afuera está Trousler Habilitado Está Trousler Habilitado Está Trousler Se engancha Busca con quien jugar Espósito Con la pelota Afuera Está habilitado Soria Cierra Maira La tiene Espósito Y falta de atrás ¡Afuera! 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 La viene jugando con el Churro Soria Este que combina con Cariaga Cariaga se va a dar vuelta La juega con Espósito ¡Afuera! 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 Bando con Cariaga, Cariaga que otra vez combina con Troll, Troll que juega de primera para Espósito, de cara al arco, le abre bien a la derecha para Montiel, a ver qué pasa Troll con el saque de banda, la viene jugando al medio para Cariaga, este que combina con Espósito, ahí va el número 5, pelota dominada, la juega más atrás para Orellana Ah, se juega al medio para Espósito, ahí la viene recibiendo el 5, ahí está Espósito, combina con el 10, si se da vuelta puede estar, le abre la derecha para Montiel Viene jugándola atrás con Pombo, este que combina con Espósito, otra vez para Pombo y se le da Ahí viene saliendo de Espósito, qué buena pelota metió Por abajo abrirá camino para Espósito A buscar ahí en el ataque, finalmente Espósito, larga la pelota para Troll, domina el balón, va el número 4, levanta la cabeza, se animó, mandó en centro, cuidado, gol De Pombo La espera Espósito, la espera Espósito libre, abre camino y desde lejos lo vio por la izquierda para Soria Vidal ahora, 2 a 1 ganamos Cariaga, Baldo que ahora, Espósito 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 Ahí la tiene Malvernat de vuelta Orellana Sáquenla, leyes La perdieron ahora, le quedó a Espósito, arriba, le pegó Subtitulado por Jnkoil